Mijo, siéntase feliz, ¿oyó? ¿oyó papacito? Que hizo un peleón de ligue-punta. Ustedes, que son los mejores consigadores de este país, tenemos que llevarnos el primer lugar en esta competencia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor, más rápido! ¡No se aprecaí! ¡Otro! 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 ¡Vamos! ¡Gordico! ¡Ahí está! Porque yo sé que cada uno de ustedes tiene problemas, bastantes problemas económicos. Tiene problemas en su plaza, resuelvan el problema a través de todo lo que suceda. Cuando el árbitro dice el top, hay que parar. Los dos están, los dos están apoyando mal. Tienen que mejorar mucho la técnica, pero sobre todo la disciplina. Porque sin disciplina sí no vamos a llegar a ningún lado. 18, 19, ¡muevete! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! Mañana, tarde y noche siempre basta de hacer boxeo para que vayas perdiendo dinero. ¿¡Muah! ¡Muah! 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 ¿Son buenos? Sí, pero no me hagan. Sí. ¡Vamos! Siguiente round. Solo incides.